Y que onda gente de youtube como están espero que estén bastante bien ya saben que mi nombre es Y pues bueno gente les vengo a traer un nuevo video aquí al canal abriendo packs de Gears 4 y esta vez vamos a abrir los packs de DC Y pues bueno vamos a comprar, antes de esto quiero informarles que al menos cuando yo estoy subiendo este video ya están los packs de Xbox de los equipos creo, no se, no dice que no O si, no, quien sabe, que a lo mejor compre el de Optic y lo suba al canal para que lo puedan ver pero pues ya será después Ahorita vamos a comprar los de DC, tengo 37 mil créditos, vamos a gastarnos yo creo que unos 10 mil Así que vamos a, ya saben como es mi método, yo compro de 5 en 5, creo que ya son 5, si, y vamos a abrirlos No se como sea el de skin, es como de telita roja El Sartan se llama Surtan o algo así Vamos por el DC, que ya he visto que mucha gente ya lo trae entonces supongo que trae una probabilidad alta de que te salga No es como el de JD y el de Dell que si estaba más cabrón Ahí no me están saliendo los skins Ahí las armitas Es legendario o épico, eso también no lo sé El Chimblema ya me salió un madral de veces El Boomer, se llama Tartan Tartan, el skin Bueno no me ha salido ni siquiera la La Lancer o la Nasher Vamos a comprar más Dos Tres Cuatro Cinco Ah, borrado Lancer Ah, Hammer Vale, vale Vamos a abrir otro paquete Bueno Morado Espero que ya sea la Lancer Para al menos tenerla Bueno, la Nasher El arco La Marza Y el Drop Bueno Un paquete de armas que no tengo Sí, repetidas No, no me está saliendo nada Oh, compré siete Compré de más No Oh, morado Lancer No Madres No me salió ni la La Me salió la pistola Entonces Supongo que es legendario El DC No No No, no me sale nada El emblema Llámasele un Madral De veces Último paquete Que De estos De estos siete A ver si me sale De pura cagada Tengo la La suerte Que siempre me salen las cosas Al último Dale Ya nada más voy a gastar Tres mil más Y ya No No O sea Ya abrí Un montón De packs Morado Ay Aleluya Ya me salió Lancer Bueno Ya tengo todo el conjunto Que nada más nos falta El sniper Fuck A ver Ya Eso sería todo Ya me gasté Diez mil créditos Los últimos tres Gente A ver si nos sale DC No No Ay wey Pase muy rápido El otro No Ya en ese De pura cagada Que me salga De pura cagada Oh my goodness Oh my goodness Mad goodness Bro Mad goodness Mad goodness Mad goodness O sea A ver vamos a ver Los personajes Por qué tengo esa Por qué tengo esa costumbre Gente Que en el último Me salen los personajes No lo sé A ver Y salió de repente Este personaje No hubo mucho Mucha gente lo quería Lo lanzaron Y ya no dicen nada Típico Típico Aquí está El de la perforadora Gracias a ti Se llama DC De la gran perforadora Bueno Big crit DC Y pues bueno Ya tenemos otro personaje Aquí Los skins Vamos a ver El de la lancer Que como les digo Parecen de tela No son muy vistosos Aquí está Van más o menos Y pues bueno gente Espero que les haya gustado Este video Ya saben que Pueden seguirme En todas mis redes sociales Que dejaré Al final de este video Aquí abajo En la descripción Dejen su comentario Su like Y suscríbanse Si es que no lo han hecho Ya saben que Mi nombre es César Y nos vemos Hasta la siguiente Bye Bye Puras cagadas En el último pack